En este trabajo nos toca hacer absolutamente todo. Muchas veces tienes que replicar el ojo del actor, porque tienes que sacar fotos del actor, hacer las bolas del mismo diámetro de los ojos del actor y todo lo que sea detalle, poner los mismos detalles en estas esferas. Yo en mi caso lo que hago es que las esferas de los ojos diseñamos una máquina y me construyeron una máquina para hacer esas esferas. Con esto lo que hacemos son estos dos tipos de bola, que uno es la interior y otro es la exterior. Y en este interior pegamos un color de ojos. De hecho, tengo una plantilla de ojos que a lo mejor os puede interesar ver. Un momentito. Es hermoso jugar con partes del cuerpo humano. Entonces lo que hacemos es recortar estas esferas o estos círculos. Los introducimos dentro de la bola que llamamos como si fuera el interior, que es este. Se le aplican las venas, se le ponen todo el detalle. En este caso tenía que estar como velado. Pues esto es lo que metes dentro de este molde. Y de ese molde, cuando lo sacas, cuando lo sacas, pues ya tiene el brillo. Ya simplemente hay que pulirlo. Y tenemos ojos. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!